hola pero muy buenas chicos a ver si me extrañaban ya no lloren mas chiquitas traigo un nuevo video porque soy nivel 50 mira ya ni me pega el pete aquel ya viene y se va soy nivel 52 perdón y se me habilitó una nueva zona que estoy aquí adentro que esta zona te sirve para aleviar porque te da dando experiencia gradualmente yo aquí tenía la barra de experiencia por aquí y ahora tengo aquí y te mando experiencia gradualmente exactamente estamos en directo por ciento por cierto saluden siempre hago directos en trovo todos los días unas 9 horas quizá todos los días de directo así que métanse y estamos acá en esta zona que aparte de poder ganar experiencia también se puede obtener cristal el cristal es el que se usa para hacer el ti bien y van a aparecer unas cajitas por acá que esas cajitas son las que tienen el cristal adentro y estas cajitas la podés las podés abrir 10 veces bien o sea abrís una se carga y abrís otra y todo así 10 veces y te dan en el piso 1 las cajas que lo que te dan 40 cristales o así serían 400 cristales pero en el piso 2 estas ya son la pvp las cajas te dan estas cajitas estas cajas te dan 60 70 cristales más o así rondan los 6 los 600 650 cristales y por hacer esto equivale que cada cajita de estas del piso 2 es un tic es un toque del juego bien así que yo les recomiendo rullar nivel 50 51 lo más rápido posible 50 porque el 50 se abrita rullar nivel 50 lo más rápido posible y venir hasta esta zona 2 horas abriendo cajitas que aparecen enseguida las cajas eso es un toque bien vayan a hacer eso suban al 50 vengan aquí farme en farme en farme en porque van a tener mucha 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 ganancia aquí eso sería todo por esto por mi parte me despido no se olviden estoy en directo vamos a mostrar por aquí acá está el chat directo de trobo todos los días nueve horas más o menos denle like suscríbanse la campanita para estar notificados de todo lo que subo y hasta mañana adiós